¿Qué tal amigos? La máquina de escribir fue inventada por un estadounidense llamado Schultz. El teclado que hay en ella es comúnmente conocido como QWERTY, por el orden de las primeras seis letras en la fila superior. Este orden obedece al capricho de Schultz de que en dicha fila estuvieran las letras necesarias para escribir Typewriter, nombre de su invento. ¿Sabríamos enseguida que todo esto hubiera sido obra de un mexicano si en lugar de la letra I estuviera la letra L? Pues entonces, con las letras de la fila superior, podríamos escribir sin ningún problema PUTO EL QUE LO LEYÓ, que es más correcto y más mejor sintácticamente hablando que PUTO EL QUE LO LEA. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula informativa. ¡Gracias!